Hola que tal amigos de Youtube, en este vídeo les enseñaré a como descargar e instalar el velocímetro para nuestro servidor de MTA San Andreas. Bueno empecemos. En la descripción del vídeo les dejaré un link para ir a una página donde descargaremos el velocímetro que más nos guste. Bajaremos un poco y nos vamos a la sección de velocímetros. Quitamos las páginas mierda xd. Esperamos y después nos enviará a una página donde descargamos el velocímetro que más nos guste. Como ven hay muy bonitos velocímetros xd. Pero en mi caso yo elegiré este velocímetro. Cuando encuentren el velocímetro que más les guste le dan a descargar. Pero yo no lo hago porque ya lo tengo xd. Después nos quedará un archivo borrar como este. Si su velocímetro tiene otro nombre le dan clic derecho y cambiar nombre y le cambian a velocímetro. Pero si quieren el nombre que quieren más adelante les diré que hay que hacer. Pero para que no haya errores después de instalarlo, entonces le dan clic derecho y propiedades. En esta parte tiene que estar en .zip y no en .rat. Si está en .zip le dan en cambiar y le cambian a .rat. Después de todo eso, le damos clic derecho y copiar. Después nos quedará una carpeta llamada velocímetro que contendrá todos estos archivos. Después a la carpeta le damos clic derecho y copiar. Después vamos a la carpeta raíz de nuestro MTA. Después vamos a server. Mods. Deadmash. Y resources. Y después pegamos la carpeta que copiamos. Después de eso vamos a MTA server. Bueno haré un pequeño corte hasta que cargue y regreso. Pero como yo ya me canse entonces después del corte vendrá a la moto bipolar. Ciego. Así que adiós. Hola amigos. Bueno continuaré con el tutorial. Bueno una vez que haya cargado el MTA server. Abrimos el MTA. Así que para que no se aburran les cuento chistes. Había 4 case en la plaza. Ya allí **** sulh wų, cuán panta. Pues !!!! este xxxxx Ōbueno que chistes tan malo. Entonces haré un corte y regreso dignity… Serína cerró. Bueno después nos quedará con nuestra cuenta Bueno después presionaremos la letra P Vamos a Resources Y como dijo Xoderer Si tenemos otro nombre que no sea Velocímetro Entonces en el buscador de Resources Ponemos el nombre que le pusimos en la carpeta de Velocímetro Y después le damos a Start Y listo amigos de Youtube Si les gustó manita arriba Suscríbase si quieren más tutoriales de estos Bueno se despide Diego Adiós